Para hallar esto, aplicaremos lo que dice por acá y dice que vamos a buscar dos números cuya suma me dé este número y multiplicados me dé lo que está dentro de la raíz. No olvides que tiene que haber para eso un 2 afuera, así que a ver, busquemos, a ver, dos números que multiplicado esté de 12 y sumado 7. Por ejemplo, 6 por 2 es 12, pero la suma no es 7, 4 por 3 es 12 y ahora sí la suma es 7, así que esto no. Los números son el 4 y el 3 y a cada uno la raíz primero, siempre al mayor, al 4, baja menos y ahora la raíz para el otro, al 3. Ahora, raíz cuadrada de 4 es exacto, a ver, dos números iguales que multiplicado esté de 4 y que sean positivos, 2 por 2 es 4, por eso su raíz cuadrada de 4 es 2. Acá baja porque raíz de 3 sí no es exacto, así que ahí termina.